El presidente chino Xi Jinping puso de relieve la necesidad de mejorar las capacidades estratégicas en sectores emergentes durante una reunión con representantes del Ejército Popular de Liberación y la Fuerza de Policía Armada Popular en la segunda sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional. En la reunión, los representantes de los sectores militares del país debatieron sobre los progresos alcanzados en ciberdefensa, inteligencia artificial y gestión de recursos espaciales, entre otras cuestiones. El mandatario chino abogó por crear un ambiente propicio para impulsar la innovación en estos nuevos sectores y reiteró su apuesta por la autosuficiencia. Asimismo, señaló la importancia de ahondar en las reformas en las ciencias de la defensa y el sistema de industria tecnológica y llamó a establecer cadenas de innovación industriales y de valor alineadas con el desarrollo de estos nuevos sectores.